Cada día en nuestro país, miles de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales se forman en 357 planteles de esta enseñanza, gracias al amor infinito y la paciencia de docentes, personal de apoyo y especialistas que elaboran en este nivel. Los datos son un ejemplo fehaciente de los avances alcanzados por el Ministerio de Educación en la isla, que desde un enfoque humanista logra la inserción de estos educandos en el Sistema General de Enseñanza y los prepara para un oficio que les permite su desarrollo integral. Las Tunas cuenta con 15 escuelas especiales con una matrícula de 1,355 alumnos. Además, 33 maestros ambulantes atienden a 93 niños y niñas y se han creado dos salones especiales en escuelas de este nivel educativo. Cuando uno comienza en la universidad, el cambio es bastante favorable para lo que le enseñan allí y aquí uno complementa en la escuela. Estos niños son un amor. Y los padres también nos ayudan con ello, ellos siguen en su casa con el tratamiento que le damos aquí. Por lo menos mi parte, que estoy trabajando ahora con niños, trabajé con niños con discapacidad intelectual, con niños autistas y ahora me estoy desempeñando como estimuladora visual con niños baja visión. He sido excelente. Yo, por mi parte, estoy agradecida. Le agradezco a esos niños que son los que me enseñan a mí verdaderamente a este arte de enseñar. La sencillez de estos niños, la humildad de estos niños que necesitan tanto de nosotros, de nuestro amor, de nuestra paciencia. Y entonces, al haber vivido esta experiencia con mis niños, sé que estos niños tienen cambios, que tienen transformaciones, que tienen modificaciones. Decirle a todos los padres que tengan niños con estas características, que no se desalienten. Brindarle como madre y como trabajadora de esta profesión, decirles que estos niños tienen cambios, que tienen transformaciones, que tienen logros, que se pueden desarrollar en un ámbito normal, igual que todos los demás. Y bueno, que no hay placer más lindo para un maestro que ver los logros de estos niños. Padres, educandos, directivos y docentes se convierten en una sola familia para llenar de optimismo y conocimientos la vida de estos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.